¡Mini! Mira, pues no me hace caso. ¿Ya fueron al baño? Buenos días, mis chicas. ¿Cómo amanecieron? Feliz día, sabadito rico por aquí. ¡Kini! Les quería enseñar la mañana. Amaneció bien bonita la mañana. Cayó un aguacero con trueno, relámpago, aire, había de todo. Bien fuerte que estaba lloviendo, pero la mañana salió bien hermosa. Todo de aquel lado se ve bien bonita. Nos acabamos de levantar, son como las 7 y media de la mañana. Nos vamos a ir de aquí a las 10, 9 más o menos. Lo más temprano, 9 si se puede. Y si no, pues 10 de la mañana está bien. Llegamos a buena hora, como quiera. Y pues, ¡ah! Los puedo saludar. Y hoy es el día de viaje. No voy a grabar tanto, porque pues vamos a estar en carretera casi todo el día. Así que pues les voy a grabar lo más que se pueda y lo poquito que se pueda y lo mucho que se pueda. Va a haber de todo aquí. Así que los paso a saludar. Mis papis ya están levantados, mi mami también. Ahorita vamos a desayunar algo para irnos comidos. Y no andarnos parando a desayunar y no tomar, que nos tome tiempo pues de andar parando a comer. ¡Ahí voy, Kiri! Así que pues hoy es el día del viaje y pues estamos contentos y pues se siente bonito regresar al pueblo. ¡Ay, qué rico fresco! ¡Qué bonito se siente la mañana! Miren mis chicas, les voy a enseñar esta belleza de mañana. Vean allá qué bonito se ve. ¡Qué hermoso amaneció! Bien bonito. Me encanta ver este panorama. Y se ve así como si estuviera amarillito, no sé. Se ve bien bonito. Aquí está Mamá Rosa. Buenos días, Mamá Rosa. ¿Cómo te sientes? Que ya te vas a tu pueblo. No, pues no tan bien. Yo quiero ir y ella no quiere ir. Sí, quieres ir a ver a tus casitas, a tus gallinas, a tu perra, a tu gato, a todos. Mamá, tú no quieres irte, yo sí quiero ir para allá. Yo sé, mija, tú sí tienes ganas. Yo tengo ganas de ir, tú no, y tú no. Mi mamá como que ya no la quieren sacar del país. ¿Qué pasó? Pues ya me sacaron. Y ya me voy, pues ya me sacaron. Y ya te vas porque ya se te acabó el tiempo. Se me acabó mi tiempo. Mira, mi mamá. Ay, abuelita. Ándale, pues, tómate la mano. La 6.40, le digo a Juanito, dice, ya se cae. Dice, ya se le pasó. Abuelita, qué bonita, qué pasó. Ay, mi abuelita. Déjeme, pasa, echa el baile. Abuelita, ¿dónde vas tan bonita? Baile. Ya me voy para mi casa. Abuelita, ¿tú ya te quieres ir? Ya. Oye, mamá, mi abuelita, sí. Me quiero ir a ver a mi hijo. Ay, mi abuelita. Ya traes a mi Dani. Ya te vas, abuelita. Mira qué. Qué bonita amaneciste. La menia no quería que me fuera. Sí, pues, quería que te quedaras. No, si queda, te dice, para cuando venga. Rosita, le digo, no. Sí, todavía te alcanzaba tiempo, abuelita. Tienes mucho tiempo. Mi mamá, ¿qué tal si te quedas más tiempo? No, dice. No, le digo ya. Ay, pues. Ay, me voy a ver, amigo. Me voy a morir, le digo, y no lo voy a ver. Ay, abuelita. Mi abuelita ya se quiere y tú te quieres quedar. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Voy al baño. Ya nos vamos, mis chicas. Allá va mi mami y todos, mi papi y todos. Nos vamos. No sé, tengo que traer mi mochila. Son las 10 de la mañana. Estamos saliendo a buena hora. Creo. Ya comimos, ya todo. Ya van todos emocionados. Menos mamá Rosa. Va, vete adelante. Ajá, es mío. No, tú vete adelante porque yo atrás. Uy, si caben bien. Sí, mamá, sí. Yo digo para que estén más cómodos. Es basura, papi, esa. ¿Ya la tiró? Es basura, sí. Ahí está el bote. ¿Lo ocupamos para la batería? Ahí está el bote. Ajá. Sí, mija, aquí tenemos. Sí, sí cabe, mami. La echamos ahí para que como va al lado del chofer y como está flaquita. Y tú en medio. Y mi papá en la orilla. Echa la cobija atrás, mamá. No la vas a ocupar ahorita. Ay, Dios, está caliente ya. Dice mi mamá, no me voy porque quiero, me llevan. Primera parada. Vamos saliendo. Acabamos de salir de la casa y ya la... Mamá, corrimos 30 minutos. Y ya hay parada. Y ya hay parada, ¿verdad, papi? Y viene mi papacito. Mi papá cambiaron los tickets, ganó como 200 dólares. Sí, sí. De 108 dólares, creo. Tercera parada. Media hora después. Ya, ya. Los gosanos quieren. Así rápido van a llegar a México. Como tú lloras. Párese, párese. Otra parada. Vamos a comer aquí. Sandwiches de Firehouse. Otra parada, abuelita. Nunca va a llegar. Está parada. La cuarta llena. Nunca va a llegar, abuelita. ¿Qué, papá? El del gringo es mediano. ¿Cómo te lo pido entero? No, pues. Está chiquito el mío. Gasolina llena. Tanque lleno. ¿Les gustaron los sandwiches? Bien buenos. Bien buenos. ¿Estaban bien buenos, abuelita? Bueno, bueno. Calientitos. Bien buenos. Y atinamos, ¿verdad? El gringo escogió aquí. Dice el gringo. Hay que llevarlos a comer sandwichitos de esos. Y el tamaño estuvo bien, ¿verdad, mami? Que están bien así llenadores. No se atarca o no. No se, ajá. No se, uno se esponja. A lo menso. Ahora sí, vámonos. Por la frontera. También no llegamos. Ya dimos como 10 paradas. ¿Qué, papi? Le van a decir a tu abuela. Le van a decir. ¿A dónde vas? Y luego va a decir. En Austin. ¿Cómo no es alguien de allí? Ah, es que ya le habló a mi abuelita dos veces. Ajá. Y dice que está en Austin. No, pero es que mi abuelita dijo dos veces el mismo lugar. Sí, el mismo lugar. Ajá. Yo le pregunté a Rosita y ella me dijo. No, yo también así. Pero cuando vuelvan a hablar, va a decir. ¿Tú bien, no llegamos a Austin? Ajá. Y van a decir. Mis tíos, bueno, ¿no puedes salir de Austin? Van para atrás. Ajá. Mi abuelita dio mala información, abuelita. Es que lo sé, esta abuela que me dio mala información a mí. Y yo por eso también la di. Ya salimos de Austin. Vámonos. Ahora sí, vámonos para la frontera. Sí. Ahora sí. Es de la tarde. Mis tíos, el gringo despidiéndose de la familia. De la abuelita, baby. Ya. Ya le abrazó, pero no la agarramos. Van a decir que el gringo no quiso abrazar a la abuelita. A la abuelita. Es que no alcance a grabar a la abuelita. Sí, que le quiso dar a la confiadadita. Sí, ya abrazó a mi papi también. Y luego está cansado también. A lo mejor se queda en un hotel, papá. Ajá. ¿Qué, papacito? Sí, yo, papacito. Be good. I love you. Be super, super good. I love you so much. ¿No se me olvida nada? ¿I got everything? Ya llegó nuestro carro. Ya estamos aquí en el autobús. Ahorita nos acabamos de subir. Acá está mi abuelita, ya lista, sentadita. Acá está mamá Rosa, se la voy a enseñar. ¿Dónde está mamá Rosa? Mi mamá le toca ahí atrás con mi papi. Bien sentaditos. Mamá, ¿dónde vas? Te vas a ir a desempolvar y a limpiar. Ajá, es. Estamos agarrando un cafecito de vainilla. Bueno, un cappuccino. Iba a decir frappuccino. Un cappuccino. ¿Qué? Ay, mi abuelita nos va a invitar al café. Ese ya tiene azúcar, ¿verdad que sí? ¿El de la comida? Sí. Sí. Bien, 120. Bien, bien, bien. Muchas gracias. Aquí estamos tomando el cafecito de la mañana. Buenos días, mamá Rosa. Buenos días. Ya pero llegamos. Buenos días, abuelita. Ya pero llegamos. Gracias a Dios. ¿Cómo les va en el viaje? Bien. ¿Quéjas? Venemos muy bien. Gracias a Dios. Nada de quejas. Acá está papá Juan. Buenos días, papá Juan. Buenos días. Nada de quejas, mamá. Nada. Yo vengo bien a gusto. Gracias a Dios. Bueno, luego, buenos días por acá. Buenos días por acá. Buenos días por acá. Nos paramos por un cappuccino. Porque están checando el autobús, que todo vaya bien. Sí. Y nos bajaron, dijo que unos 20 minutos. Así que aprovechamos ir al baño y a comprar café. Y a comprar un yogur y un cafecito. Y no sé en qué parte se para Charly. A tacos. Con tortillas hechas a mano. Yo me acuerdo. Con tortillas hechas a mano. Sí, mamá. Ahí les vamos a enseñar. Tratemos ahí. Porque el diente ya quiere, mamá. No, pero no hay que recargarnos. No, no, no. Un taquito. Un taquito. Unos dos taquitos. Un taquito. Así que aquí nos estamos reportando. Vamos muy bien. Gracias a Dios. Hola, mis chicas. Me reporto de este lado. Ya son las tres. Casi y media de la tarde. Y nos está cayendo un aguacero. Ya pasamos Toluca. Por eso se ve todo oscuro. Porque está aquí todos los árboles. El aguacero. La lluvia. Está nublado. Y por eso se ve así. Pero les voy a mostrar. Acabamos de pasar Toluca. Como les digo. Como hace ya media hora. Estamos en la selva. Y con un aguacero. A cántaros. Así que por eso no se ve muy bien el panorama. Por esta fuerte lluvia. Ya casi llegamos a nuestro pueblo. Faltan como unas tres horas. Yo creo. Más o menos. Si no estoy mal. Vamos a llegar como a las seis de la tarde. Porque nos retrasamos. Si no ya ahorita ya estuviéramos allá en casita. Pero nos retrasamos como con dos horas. Estaban checando el autobús. Y no sé qué más cosas. Y se tardaron como más de dos horas. Ahí parados en la terminal de Querétaro. Ahí es donde estuvieron ellos checando. Así que por eso nos retrasamos en nuestro viaje. Pero ya otras dos, tres horitas más. Y llegamos a nuestro destino. Está bien oscuro. Ay, disculpen. Toda la oscuridad total. Pero bueno. Nada más me paso a reportar. Y pues ahorita les grabo ya que lleguemos a la casa. O si nos paramos a comer a algún lado. Pues ahí les platico. Acá viene mi abuelita. ¿Qué abuelita? Aquí vamos bajo el agua. Bajo el agua. Vamos aquí bajo el agua. Ya casi abuelita. Ya casi llegamos. Ya tenemos un chingo de hambre. No nos han... ¿Cómo hemos comido todo el camino? Mi abuelita se está quejando. No nos han parado a comer, mis chicas. Todo el camino. Pues lo único que traemos son unas galletas, chocolates. ¿Qué más? Sí, pues nada más pan. Doritos. Y es todo. Pero ya traemos hambre bien recio, como dice mi papá. Así que pues ojalá nos paren ya a comer muy pronto. Y ahorita les muestro si nos paramos en algún lado. Ya la traigo. Tenemos todas las nutridas, tía. No, no es bien. No es bien. Ya llegamos mis chicas al pueblo, nada más que llegamos de noche. Hubo un montón de contra... Pero ya llegamos, gracias a Dios, y estamos aquí, en nuestro pueblo. Pero como llegamos tarde, íbamos a ir a las enchiladas y nada, ¿verdad, guarita? Ay, nos echamos un taco, ¿cuánto tía que se? ¿Ese es mi tía que tiene? Sí, es que todos cierran temprano, y ahorita ya está todo cerrado. Así que, pues, las enchiladas me las devoro mañana. Bye. Allá va mi tía. Voy a ir a traer las chaves de la casa, porque mi mamá no se las trampo. Yo le bajo antecargo las chaves. Yo también digo lo mismo. Siempre tienen que traer las chaves con ustedes. Porque, ajá, pues sí. ¿Qué les pasa? No nos damos por vencidas. No nos damos por vencidas. Ni el cansancio, San Luis. Nos avisó mi tía, porque mi tía pasó por aquí, fue a recoger las chaves con mi papi a la otra casa. Y me habló mi tía, dice, sí hay enchiladas, vaya. Está abierto. Patitas, ¿para qué te quiero? ¿Ah, mamá? Sí hay, abuelita. Sí, vá, ándale. Ay, qué rico huele. Qué rico huele. Huele bien rico las enchiladas. Ojalá haya todavía. Ahí está la... Las enchiladas de Julieta. Son las mejores enchiladas. Huele bien rico, mamá. Enchiladas doradas. No es que les quiera presumir, pero ya estoy en mi tierra caliente. Acá están mis tías, mi mami, abuelita. Ya, mi abuelita, ya, ya está. Venimos enfermas las dos de compartir así. Ya, ya estoy lista aquí para comer. Ya estamos listas para comer. Acá está mi bebé. Bueno, bueno, no me gusta que diga bebé. Bueno, no puede ser mi bebé. Alexander. Y mi bebé. Ay, mi papi. Están esperando estas enchiladas. Pero, miren. Ay, qué bueno. Alcanzamos. Eran las últimas que había. Ay, Dios mío. Las alcanzamos. Así que vamos a comer. Buen provechito a los que estén comiendo. Yo me voy a dormir bien feliz con mis ricas enchiladas en la panza. Así que... No nos vamos a dormir luego porque... Ay, no. Tía, acompáñame a platicar allá en la casa. Te voy a prestar a María. Ah, ¿sí? Ahora sí. Anda, me la voy a llevar para mi cuarto. Hay que meter platicando en mi historia. O a Pepe, porque te duero. Sí, Pepe, como a Pepe. O hasta todas las noches. Pepita, ¿cómo está? Pepita va a decir, tía Chávez. Mira, tía. Es el otro, el niño de... ¿No ves? Está mucho bien. Qué rica. Mmm, qué rica está. Riquísimas. Todo el camino. Y estamos aquí en la casa. Pero ya estamos aquí en la casa. Llegamos como a las 8, ¿no? Ajá. Vamos a ir a la cena. Ya fuimos a cenar en Chilás. Estaban bien buenas las de Chilás. Ajá. ¿Qué estás haciendo? Hay que ir a bañar. Uy, pues. Ajá. Ya llegamos con un dolor de cabeza. Ajá. Me da la cabeza también a mí. Ay, no. Uy, ¿qué es lo llamando? No, pues lo bueno es Nancy. Ah. Ay, pues nada. Ajá. Estamos en la casa, mis chicas. Bueno. Sí, gracias. Ay, pues que mi mamá está haciendo todas las llamadas del mundo. Ay. 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 Gracias.